Y antes del segundo año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 7 de clases virtuales en el curso de geometría de tercer trimestre. Bien, ya hemos trabajado lo que corresponde al tema de circunferencia, las propiedades, algunos teoremas fundamentales, sea el radio con la tangente, no que esta forma un ángulo de 90 grados, también los elementos de la circunferencia, una recta secante, tangente, el diámetro, el radio, la cuerda, el arco, la flecha, cada una de ellas que es importante saber graficarlas correctamente en la circunferencia. El día de hoy practicaremos los siguientes ejercicios donde aplicaremos cada una de estas propiedades. Entonces, calcular beta, me dan aquí los ángulos 72, 84, un ángulo externo 2 beta que está formado por dos tangentes. Primero hay que identificar el tipo de ángulo, en este caso es semi-inscrito, donde el ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de su arco comprendido. Por ejemplo, aquí el arco, coloco una variable y, y es igual a 72 sobre 2. y, y es igual a 72 sobre 2, y, 144, ¿no?, por la propiedad de ángulo inscrito. Lo mismo para 84, le asignamos una variable z, y z es igual a 84, 84 sobre 2. Z es igual, resolviendo esto, z igual, 168 grados. Como me piden beta, propiedad del ángulo externo más la tangente, ¿qué me dice dicha propiedad? Que su ángulo más su arco, ángulo más arco es 180 grados. Si aquí es a, aquí es b, a más b, 180. Entonces hay que calcular este arco. Colocamos una variable a. Decimos, y más z más a, 360, que mido una circunferencia. O sea, y es 144, más 168, más a, es igual a 360 grados. Entonces, 312 nos quedará en esa primera parte. 312, más a, igual 360, donde el valor de a es igual a 48 grados. Por la propiedad, a más 2b es igual a 180 grados. Y reemplazamos, ¿no? Aquí sería, a más 2b, 180. Si a es 48, 48 más 2b es igual a 180. Donde el valor de beta, 2b es igual a 132. Y beta es igual a 132 entre 2. 66 sería mi respuesta. 66 grados. Hemos aplicado ángulos semi-inscrito. El ángulo, en este caso, formado externo, formado por dos tangentes. Ángulo más arco, 180. Continuamos con el ejercicio número 2. Calcular alfa si el arco AN es 134 grados. Ya me dan esto. Tenemos aquí un ángulo inscrito, que es el de 40. Recuerda que el ángulo inscrito, su arco es el doble. Este sería 80 grados. Ángulo inscrito. Luego, el alfa es un ángulo externo que está formado por una tangente y una recta secante. El ángulo externo. ¿Cómo calculamos este? Alfa será igual a la semidiferencia de sus arcos. El arco mayor, que es AM, le asignamos una variable Y, sea Y menos 80 sobre 2. ¿Cómo calculamos Y? El arco Y, a partir de la propiedad de la circunferencia que mide 360. Y más 80 más 134 es igual a 360 grados. Y más 80 más 134 es igual a 360 grados. Luego, desarrollando esto, 80 más 134 es igual a 214. Y más 360 menos 214. Ya tenemos aquí el valor del arco Y, que sería 146. Y es 146 grados. Pero nos piden calcular alfa, entonces reemplaza 146 menos 80 sobre 2. ¿Cuánto es esto? 146 menos 80 entre 2. 66 entre 2. La respuesta es 33 para la medida de este ángulo alfa. Continuamos, ejercicio número 3. Calcular X si AN es diámetro. Aquí me dan un ángulo inscrito, que sería X. Ángulo inscrito. Inscrito. Su arco es 2X. El de 52, su arco, que es el doble, sería 104 grados. Vamos ubicándolo en la gráfica. Ya, pero nos piden hallar X. Como es diámetro, la mitad de una circunferencia es 180 grados. 104 más 2X es igual a 180, donde 2X es igual a 180 menos 104, 76, entre 2. La respuesta, 38. El valor de X es 38. Solamente hemos aplicado la propiedad del ángulo inscrito, ¿no? Que el arco es el doble de dicho ángulo. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 4. Calcular que si AB y AE son tangentes, el ángulo A es 36 grados, ángulo externo. Entonces, si recuerdan la propiedad de las tangentes, más el, donde el arco, más el ángulo es 180, lo vamos a aplicar aquí, ¿no? En la circunferencia. Ya, y aquí tenemos dos tangentes. Ya, este más su arco es 180 grados. Aquí le asignamos una variable A, ¿no? En este caso. A aquí es 36 grados. Ya, A y 36 grados, ¿no? Aquí está. Aquí está. A más 36 será igual a 180. A más 36, 180. Donde el valor de A, 144 grados. Luego, como toda la circunferencia mide 360, ya podemos calcular el arco mayor B, sería 360 menos 144, y vamos completando aquí, 216 grados, ¿no? Luego, el ángulo de 2Y es inscrito. Ya, este ángulo es inscrito. Ángulo inscrito es la mitad de su arco. O sea, 216 entre 2 es igual a 2Y, ¿no? A 2Y. Ahí está. 216 entre 2, ¿cuánto sería el valor de Y? De 216 entre 2, 108, ¿no? Y lo dividimos nuevamente entre 2. El valor de Y es 54 grados. La respuesta es 54. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 5. Calcular X. X y 46 es un ángulo inscrito. Los ángulos inscritos, su arco es el doble, ¿no? Colocas acá 2X. Colocarle ahí 2X. 2X. 46 también es un ángulo inscrito. Entonces, 46, el doble sería 92. Vamos colocando 92 grados. Ángulo más arco es 180. 180, 180 menos 92, que sería 88. Ya, este es 88, este ángulo, 88 grados. Ya, ahí está. Luego, este ángulo, nuevamente, es 180 menos 88, que sería 92. Y lo vas ubicando allí, 92. 92 más 2X es 180. 92 más 2X, 180 grados. Entonces, 180 menos 92, que es 88, ¿no? Entre 2, el valor de X, 44 grados. Muy bien, y esta sería mi respuesta. Bien, continuamos con el ejercicio número 6. Calcular beta. Beta es un ángulo inscrito, por lo tanto, esto sería 2 beta. Por ángulo externo, en el triángulo ABC, ¿no? Allí tenemos 68 más 44, una variable Y. Y es igual a 68 más 44. ¿Cuánto sería, entonces, el valor de Y? 68 más 44, 112. 112, colocamos allí 112. Luego, ¿te acuerdas que estas son tangentes? MC y CQ. Entonces, dices, Y más 2 beta, colocas allí, es igual a 180 grados por la propiedad de las tangentes. Arco más ángulo, 180. Reemplazas el valor de Y, 112 más 2 beta, es igual a 180 grados. Entonces, 180 menos 112, ¿cuánto sería esto? Entonces, resolvemos aquí, 180 menos 112, 68. 2 beta es igual a 68. ¿Cuánto sería el valor de beta? Beta es igual a 34. Muy bien, allí está. Aplicando las propiedades de tangentes.